Buenos días, hoy vamos a preparar una rica y exquisita sopa. Una sopa, los ingredientes son albeja cebolla zanahoria le voy a echar 5 papitas peollas le voy a echar una racachita en cuadritos para que le de ese sabor, ese aroma que tiene la cebolla papa picada tiene 5 papitas picadas y 6 cuadros de pollo, le voy a echar sin piel y le voy a agregar un poquito de pimienta comino, aceite un aguacate la sal y este manojito son huascas y cilantro, una ramita de cilantro va amarradito para que no se desintegre y después poderlo sacar entonces arrancamos con el proceso agregamos un poquito de aceite de oliva como el pollo está sin piel, entonces un poquito de aceite de oliva y adentro la cebolla voy a aplicar la cebolla primero, esto se puede hacer primero el agua, pero yo le voy a aplicar la cebolla un poquito de sal un poquito de sal un poquito de sal ahí le voy a aplicar también la pimienta y el comino y voy a revolver pero no la voy a dejar fritar tanto que se nos vaya a quemar si no es porque, para que coja esos sabores el aceite con la pimienta, con el comino y la cebolla salgan esos, pero no se puede dejar quemar porque si se deja quemar o se deja coger color la cebolla, entonces van a salir esos, cuando la sopeste van a salir esas cartecitas quemaditas entonces solamente para que coja el sabor ya agregamos agua para que no se nos vaya a quemar agregamos agua agregamos dos tazas de agua esta tacita es grande agregamos dos tazas de agua y dejamos que coja que coja calor ya tiene calor nuestra agua ya cogió calor entonces adicionamos la papa adicionamos la papita adicionamos la racacha la racacha la racacha para que vean ese troque secreto adicionamos las papas amarillas las papas amarillas estas papas amarillas se van a adicionar es para que le de el sabor y le de la textura mas espesa listo, volvemos y aplicamos nuestro pinito de hierba las huascas y el cilantro amarradito las huascas y esto va amarradito para que le de sabor pero después uno poderlo retirar aplico la zanahoria esta picando el pollo ya esta lavado el pollo ya esta lavado el pollo ya esta lavado el pollo retire la piel deje 3 pedacitos con piel que a mi me gusta pero lo mejor hay mucha gente que le gusta retirarle la piel lo puede hacer con piel o sin piel pero a mi me gusta entonces le deje listo adicioné 7 pedacitos de 7 pedacitos de cuadritos de pollo de pernil 7 pedacitos vamos a sacar 7 platos vamos a adicionar un poquito mas de agua vamos a dejar 30 minutos 30 minutos revisamos y tenemos que dejar mas tiempo o ya esta entonces mas o menos en 40 minutos 10 minutos mientras es 30 mas vamos a revisar entonces voy a dejarlas para adicionarlas que cuando vaya en medio tiempo medio tiempo hirviendo para que no se me vayan a delay y adorne adorne el plan a ver como nos va a estar listo revisamos nuestra sopita ya esta hirviendo ya esta hirviendo ya esta hirviendo todo listo ahora voy a aplicar en la recita ya yo ya tiene un poquito lo hice de ultimo esto se puede echar al tiempo pero yo lo hice de ultimo para que no se me vayan a a desintegrar para que quede otro sabor pero si uno quiere se las puede aplicar al mismo tiempo no tiene problema bueno ya estamos revisando nuestra sopita vamos a retirar retirar las huascas y el cilantro listo yo creo que ya esta vamos a revisarla como va vamos a revisarla como va creo que ya esta ya esta la voy a dejar asi hay gente que le gusta mas espesa mas espesa mas espesa bien bien pero yo a mi me gusta asi la voy a dejar asi no algo hay esta y acompañarla y un tejado de aguacate y vamos a aplicar y vamos a llevar la mesa listo tenemos lista nuestra sopita acompañada de aguacate, arepa, arroz esto es opcional si quieren acompañarlo con solo aguacate o solo arepa o solo arroz pueden hacerlo y esta nuestra sopita esta la sopita de arrecacha de la zanahoria es opcional cualquier persona si no le gusta la arrecacha puede aplicarla no aplicarsela y si no le gusta la zanahoria también es opcional pero es una sopita espectacular vamos a probarla Dios mio espectacular el sabor esos sabores, esos aromas de la arrecacha del cilantro, de todo, espectacular si les gusto la receta dedito arriba opriman la campanita y suscribanse ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!